Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer lo que serían botecitos de mermelada. Empezamos, vamos a tomar nuestra porcelana fría, vamos a amasar bien, vamos a hacer una pequeña bolita y ahora vamos a estirar, vamos a hacer un pequeño barrilito, vamos a estirar lo más que se pueda, ya el tamaño y el grosor ya va a depender del tamaño que ustedes deseen hacer su bote, estiramos lo más que se pueda, ya voy a estirar lo más posible y voy a tomar el cúter y voy a partir por la mitad para que me salgan mis dos botecitos. Vamos a darle otra vez textura con nuestros dedos, con la ayuda de nuestros dedos vamos a formar bien el botecito, que quede bien redondeado, quede en la forma cilíndrica. Bueno, aquí ya están nuestros dos botecitos, como les digo ya el tamaño ya dependerá de lo que ustedes deseen. Y ahora para lo que sería la tapa, vamos a tomar una pequeña porción de porcelana fría y ya sea con la ayuda de alguna tapita que ustedes tengan, de protección labial, sirve muy bien. Yo tengo esta que es de un plumón, vamos a hacer la tapita como pueden ver, simplemente ya sería afinar bien, quitamos con ayuda del cúter y nos queda exactamente nuestra tapita. Para pintarlo, para pintarlo nuestras pinturas acrílicas del color que ustedes deseen hacer su mermelada. Si ustedes quieren pueden dejar secar un rato los botecitos y las tapitas. Vamos a tomar un plumón y vamos a, yo les recomendaría que no diluyan la pintura acrílica, sino que directamente la pinten así, para que el color sea un poquito más, más fuerte. Pintamos bien. Y ya las capas que ustedes quieran, pues ya sería el color deseado y como les digo, también el tamaño de nuestro botecito ya es decisión de ustedes. Para el caso de las tapitas, como las vamos a pintar, yo voy a utilizar un pincel, el más delgado que ustedes tengan, yo simplemente tengo estos dos, como pueden ver, uno un poquito más delgado que el otro. Lo voy a utilizar, si ustedes no tienen ese tipo de pincel pueden utilizar un palillo diluido en pintura acrílica con agua. Vamos a dar pequeñas, vamos a poner pequeñas líneas de esta forma. Pasamos el pincel lo más rápido que se pueda y vamos a volver a dar retoques y vamos a volver a pasar las líneas que hicimos anteriormente con un poquito más de color, un poquito más fuerte, para que se aprecie. Vamos a hacer lo mismo también del otro lado y también por los lados de nuestro botecito, que será la tapa. Pueden ver, así ya nos quedó. Simplemente vamos a hacer lo mismo de este lado, del lado vamos a redondear bien. Y ya simplemente nos quedaría pegar nuestra tapita en lo que sería nuestro botecito de esta forma. Así vamos a hacer lo mismo con cada, con cada bote y con cada tapita. Vamos a hacer lo mismo. Y para las etiquetas, yo en este caso hice etiquetas y las imprimí en blanco y las pinté. Pero si ustedes tienen impresora de color, pues mucho mejor. Simplemente también pueden utilizar stickers, unos pequeños stickers. Pero bueno, aquí está ya el trabajo final, como pueden ver. Pueden pintar el color que ustedes deseen. Si quedan estos machecitos de color blanco, que es por el pegamento, pueden utilizar el mismo color y simplemente pegarlo. Aquí pueden ver. Pueden utilizar el color, cualquier color que ustedes deseen o las tapitas pintarlas de color gris también. O jugar con los colores. Espero que les haya gustado y que les haya servido y que se animen a hacerlo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.